Música Hola gente, que tal, como estáis, espero que bien, y bueno, aquí una episodio en el canal de BerriKillHD Y seguimos con Pokémon Crystal Cooperativo Uy Uy Bueno, bueno, bueno chicos, está quedando muy atrás ya Evil, no puede ser Se está quedando muy atrás, eh Que no Ahí, me tiene, ¿sabes? Me tiene parado para que me coja Yo ya estoy ahí Yo ya te cojo Ya te cojo, cuando termine, ya veréis, como cuando termine lo del Team Rocket, yo ya me paso al gimnasio Ya, pero el gimnasio para mí es easy Joder, easy, vamos Como te cueste algo, vamos Ah, sí, pero todo en la corte es así Vamos Como se lo sabe, por eso lo he dicho yo antes, si no nos acordaba Que no Si no, no te acordabas, Enrique, venga Ay A ver Pero si no te acordabas, tío, desde el principio, antes Pero eso ha sido un buen fail, tío, y lo he hecho posta para que la gente se ría, tío Sí, sí, para darme ventaja, ¿no? Si no era demasiado fácil Sí, claro, vamos a ver ¿Cómo no voy a darte ventaja, tío? Venga, César, va, corre Vamos, perfecto Sería perfecto para este gimnasio Es que vamos Es que ni me lo pienso en usarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que No puedo entrenarle bien, ¿sabes por qué? Porque me están sacando Weedle, Caterpie, y me dan 50 experiencias, ¿sabes? Si es que no me deje la pena Es que no me deje la pena cambiarle, ¿sabes? Bueno, si sigue esta ventaja, tío Yo creo que cuando llegue al cuarto gimnasio voy a hacer un desvío, tío Creo, ¿eh? Creo que lo haré Sí, a ver, te quiero decir que si llevamos esta ventaja Si llevo un poquito más de ventaja, ¿sabes? Así, igual Que ese desvío me puede joder la partida, ¿eh? Quiero decirte Que puedo acabar mal, pero... Bueno Creo que puede ser buena opción En cuanto a cosillas, oye Un vidril Me ha sacado Bueno, bueno, este ya es importante El vidril Supersónico Uh, ataque furia Esto va a doler, ¿eh? Zubat Zubat aguanta Vale, ya está Se acabó No, ha fallado el supersónico Hombre, por fin te falla Sí, la primera vez Hoy va el golpe crítico Me va a matar a Zubat Me va a matar a Zubat Uff, 5 de vida Va, 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 va 5 de vida Ah, hasta luego No Ah, ha fallado Vuelve Zubat Contra este vidril y se había que cambiarlo Porque, madre mía Vamos, vidril Bien, se iría a sí mismo Perfecto Todos los que Contra los que lucho, tío Se irían a sí mismo, ¿eh? En serio Tengo una suerte Es que también es por eso, ¿sabes? Ya, 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 ya Ahora la suerte, no sé qué No, hombre, no Mira, ahora me ha atacado Ahora me ha atacado ¿Sabes? Y golpe crítico Me ha atacado y golpe crítico, ¿sabes? Vamos Y me da cinco veces Te quejarás Hombre Pues no Se debe darte seis Sí, claro Doce Me ha matado un golpe, ¿sabes? No, de doce golpes Toma Zubat 202 de experiencia para Zubat, ¿sabes? Así Como que no quiere la cosa Toma Un golpe crítico de... ¿Quién la va? Vale Hay uno de gimnasio, ¿vale? Que te saca... Toda la evolución de Widdel Pa' que sepas, ¿eh? Pa' que lo sepa, ¿eh? Sí, sí, sí Un Pagaz Un Pagaz Fantas Ya, ya, luego ya subiré a mis otros juegos A mi mod Vale Sí, sí, pero si yo estoy... Yo estoy yendo lento ahora, ¿eh? Me gusta, me gusta Muy bien Porque estoy entrenando a Zubat En el gimnasio Y ya tengo que ir a curar Porque si no, no le puedo sacar de inicio a Zubat Y cambiar Yo ya estoy por el último En el tiempo, Raquel Joder Muy bien Hola, polvo veneno Qué cervi Vamos ¿Has visto? Me obligan a ir al... Al centro Pokémon Muy bien Me gusta eso Zubat ha prendido mordisco Ah, mierda Pensaba que me aprendí a ataque ala ya Y digo, wow, wow, wow Yo, ataque ala creo que no Si la prendes es el más grande A más nivel, ¿no? Yo creo que igual la prendas Igual la está siendo goldbat, ¿eh? Mierda, polución No creo No creo, pero... No, 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 no Bien, vamos Eh... Pam, pam, pala, pala Vale 9, 20 No me aprende nada Vale Voy a estar Venga, Cechará, háblame Que tengo que ir al gimnasio Yo voy a luchar ya ¿Contra el líder? Sí Hay todos los en lowpops, hay todo feliz Vamos Soy Antón Soy invencible con los Pokémon, bicho Vamos a ver si eres tan invencible como dices Let's go Tiene tres Pokémon El líder Antón Y el primero es Metapod, obviamente ¿Cómo no? Oiga, pero... Menudo nivel, ¿eh? Menudo nivelito Eso a mi kilaba le va a dar sentar de perlas Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ay, estoy fallando todo lo superzónico Ya estoy entrando ¡Hala! Tú seré un combate doble A ver, Enrique Segunda... Segunda generación no tiene, ¿verdad? Joder, he fallado cuatro superzónicos seguidos, tío ¡Y cinco! Hombre, hombre, algo... Cinco superzónicos seguidos, ¿en serio? Menos mal, a la sexta La sexta siempre va la vencida Joder, no le ha costado Para quedar... Ah, vale Menos mal, se ha dado ¿Te puedes creer que el Metapod no ha hecho fortaleza ni una vez? No, que he hecho placas y tío esa mierda Sí, todo el rato Oh, qué perfecto Me vuelven los hacks Se ha atacado dos veces seguidas ya Tío Bueno, yo ahora voy con Ascual Ya al primer entrenador Hasta luego Vale, me va quitando de cinco en cinco, tío De vida Pero con Zuba le puedo ganar Uff... Que no me haga el crítico Dios, me ha hecho crítico Me ha dejado... Me ha dejado uno de vida, tío Dios Toma 216 puntos para Zuba Cyber Vale, me saca Cider ya Cider, eh Flipas, eh Al... Al 16 Dios, nueva experiencia me va a dar Joder, ya a ver si te va a dar experiencia Yo he cambiado Yo he pensado que con que lado voy a hacer un elite aquí en nivel 22 Tengo pensado, eh Joder Ya que pase A mí me está haciendo corte furia, tío Uff Y me ha... Sí, sí Y va subiendo todo el rato el ataque, ¿sabes? Ya, por eso Yo estoy haciendo lo mismo, ¿sabes? Pero con furia Dios ¿Qué ganará? Buah, buah, buah Cállate, cállate Pero... Pero... Uff Cállate Que te vas a estar muy... Muy fastidiado, eh Es más rápido que yo, eh Ya Que es muy rápido Buah, 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 buah ¡Lol! ¡Lol! Casi me mata Vamos, furia ¡Dios! No le he matado Buah, tengo que cambiar Nivel 78 Ah, en nivel 78 ¡Uh! Se me ha ido la pinza 78 de experiencia Uy, ataque rápido me ha hecho Perfecto Uff Menos mal Oh, y perfecto Ha aguantado Ledyva con uno de vida, tío Que perfecto Así puedo curar al Krokonok Para que no le mate de un golpe Ya la voy a sacar a Vidri Sí Perfecto Lo tenía todo pensado, eh Sí, sí, sí Vale, vamos a hacerle un pistola a agua Vale Ah, no me lo... Es que Vidri le aguanta, tío Va, me he quitado Vale Scyther debilitado Zubat sube al 13, eh La caja ahora Me supongo que me subirá Sí, para 208 Va El 21 Creo que con el 500 Aprender mordisco Ataque rápido, ¿enserio? Bueno, voy a aprendérmelo Porque nunca viene mal Tener ataque rápido No, la verdad es que no Malicioso Vale Me falta un entrenador y el líder Venga Yo voy por Kakuna ya Por su último Pokémon Ah, no, no Me queda ya... Ah, no, sí, sí, sí Tiene buen nivel, eh Este Este sí tiene buen nivel Joder, me envenena al Croc O'Knox, ¿sabes? Lo mejor, ¿sabes qué era de esta generación? Que el veneno, tío Te hace efecto cuando... En el siguiente turno No en el mismo Ah Pues mira, esto va a salir Por ejemplo, imagínate que te envenena con una de vida Pues no te mata, ¿sabes? Hasta el siguiente turno Tienes un turno más para atacar Y bueno, chicos Medalla Colmena Ahí está Y me falta este de Caterpie Que no sé Que si quiero Un Wither Ya hemos obtenido meto 49 Que será corte furia Seguro Contiene corte furia, sí A ver Perfecto, vámonos Buah, ya le hay que luchar contra Silver Suso Cachabicho 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 Cachobicho Vete de aquí Cachobicho Vale, a por el líder Vámonos Y bueno El siguiente gimnasio es el de la destroza Destroza infancias Yo creo que esta La del siguiente gimnasio va a decir bastante Pa' ti Pa' ti Porque a ti te puso a desenrolla el alquilado No, pero yo tengo Vale, a ver ¿Quién tengo el primero? Me sacaba un Gasly el primeros Y tengo Mordisco Perfecto Vale Dime una cosa Dime una cosa Es cierto que el tiempo que te ha vuelto Pensaba que me estaba diciendo a mi Dime una cosa Y yo ¿Qué quieres que te diga? No, no, no Ahí está Combate contra Silver Ataque rápido Gasly Sabrá que A lo mejor Conmigo lo cargaré De un golpe No, no, no De dos Sí, de dos Squash Sí Oh, ha retirado a Gasly Ha retirado a Gasly Y me ha sacado a Bailiff ¿Sabes? Así, ¿eh? Con toda la face ¿Has visto nivel 22? ¿Sí? Joder Lo que pasa es que claro Tú has entrenado solo a ese ¿Sabes? Ya Buah Hostia Tiene Bailiff reflejo Sí Buah Madre mía No le va a hacer nada ahora Ahora mismo no tengo Contra el Bailiff este No tengo nada Absolutamente nada, ¿eh? Hasta que no la No, no Me vas a ganar ahora Yo me voy a tirar aquí Buen rato con Bailiff Toma golpe crítico No Tiene Bailiff Tiene Bailiff Tiene Bailiff Perfecto Madre mía Vete reflejo Por favor Se ha dado dos veces seguidas El Bailiff, ¿eh? Tres veces seguidas Dios, tío Es que joder Se ha dado tres veces seguidas Tío Qué suerte Bien Y se agotó el reflejo Ah, pero no está confuso Ya Aún así Él no tiene nada Para ganarme, tío No puede ganarme Ahora mismo Vamos, cuérdate Y vamos a correr Hoja afilada Vierda Ese golpe crítico Vamos, Zubat Madre mía El Zubat, ¿eh? Está todo potente En esta generación, ¿eh? Ahí está El Zubat potente Madre mía Mordisco Perfecto Joder, pues ha ganado casi Toma nivel 14 Ha ganado casi 500 puntos de experiencia, ¿sabes? Dios Vale, me saca Garly A lo mejor también me hace la misma La de cambiar Hombre, si tienes mordisco, sí No, no No tengo Si tenés otro, cambia No creo, vamos No, no Pues Garly Hasta luego Uno menos Oh, me ha usado Inosis A Croconao Vale A ver lo que puedo hacer No, no Al final me superarás, ¿verás? A ver, a ver lo que hace Uy, nivel 16 Sí, sí Yo tengo el nivel 13 Vamos, Croconao Va, yo creo que sí Yo puedo, va Ya me he hecho dos maliciosos seguidos Tío Vamos, golpe crítico Sí Y... No, no me maten No, no, no No vale, no vale No vale No vale Oh, oh ¿Sí tiene vida? Sí Adiós Ahí, ahora Este va a subir a nivel 14 Y a ver No, nivel 15 Ni de Blas Eso ya ha pedido mucho Uy, pero casi Voy a dejarlo Y voy a cambiarlo A ver qué es Un Zubac Ahí, ahí Sí, sí Cuida con el Supersonico Ya Porque me lo ha acabado Hacer a mí, digo Simplemente Pero tengo los hacks Que ataco, tío Es que soy brutal Es que tienes más Es que tú tienes suerte, tío Toma ahí Hombre, a mí me ha sido un crítico O sea, es que si no Mira, me ha hecho un mordisco Vale, perfecto Pues ya está Pues ya ha ganado Pero me ha costado el Bailiff, eh El Bailiff me ha costado Uy, no, yo aún no Ah, no Me da la primera, tío Pero qué es esto Pero qué falso Vale Vamos a curar Vamos, por favor No, no, no Vale Ahora ya Bien, Bels Pro sube a nivel 15 ¿Quién? Bels Pro Bels Pro, ah Bueno, not bad No, para nada Vale, venga Hasta luego Vale, vale Yo curaré mis focos Va Venga, entramos en el encinar ya Nos quedan cuatro minutitos Sí Vale, hay que hacer lo del Farfetch Buf Es que no son Farfetch Es sensual Mira, aquí te dan corte ¿Dónde? Ahora, con Farfetch Ah, ya Claro No me acordaba Yo... ¿De qué me voy a acordar? ¿Este? Vale Bueno, azúcar Tengo que aprenda el Mordisco Al 13 creo que lo te consigue Bueno, pero en este juego es más fácil conseguir a... Bueno, hacer que el Farfetch vuelva, ¿sabes? Ya has hecho que vuelva, ¿no? No, no Creo, vamos, que es más fácil Creo, ¿eh? Vale, sí, es por aquí Por aquí abajo Vale, pero hay combates Mordisco Toma ya Madre mía Madre mía, qué crítico Se acaba de clavar el Zubat Madre mía Se ha cargado un pinche de un golpe Toma un revivir también Madre mía Contra un revivir Vale, sí Era como pensaba Efectivamente Porque si no No se iba a volver, creo Más ataque en la ciudad Bien Caterpie Y ya está Vale Vale Seguro que yo voy a estar aquí media hora, tío Ya verás Ya está Ya lo he recuperado Perfecto No, no le decía porque no tenía medallas Madre mía Justo para hablar, ¿sabes? Me he quedado A ver A mi Farfetch'd A mi Farfetch'd Lo encontraste Vamos Gracias Como podía parecértelo Oh, Mou, ¿no? Venga La media de la vagina Perfecto Ahora Vale ¡Ey! He saltado Es que seguro Buah, menos mal que Bidesproud pueda aprender corte Menos mal Porque es que si no No Pues si no Eso tenía que enseñar a A Crocone Que no me ha apetecido nada ¿Eh? Yo te he dicho yo Ya verás Yo voy a quedarme aquí Yo no sé esto ¿Cómo va? ¿Cuál? ¿Lo del Farfetch'd? Tienes que volverlo Al dueño, ¿no? Sí El Farfetch'd Pero es una chorrada Vale Más objetos por aquí A ver Farfetch'd Ah, vale Ya está Claro Si es una chorrada Es que, llegado Yo pensaba que si hablaba desde arriba Se iba a ir para la derecha Claro, pues yo digo Ah, pues no Pues no puedo Y yo ahí hablando Y dije No, 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 no Vale Vale, ahora voy para ahí Bueno En el próximo episodio ya iré para allí Pero he llegado más o menos A la mitad del 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 Joder Del bosque Por lo menos Estoy terminando de De ganar un Pokémon Y lo dejo Perfecto Es que le dan 18 de experiencia Sí, la verdad es que da muy poco Vale Te dan M.O. y ya está Lo dejamos Vale Ah, vale Voy a hablar con el otro Sí, espera un segundo Voy a encontrar una cosa Esto me será un Pokémon Joder Vamos, velocidad Perdón, ¿eh? Pero es que lo tengo que hacer así Que hemos pasado el tiempo Venga Golpe crítico Muy bien ¿Qué hago? Venga Bien Bueno, pues Lo que te digas, ¿eh? Eh, pues Joder, tiene cuatro ataques Ya ves ¿Eh? Tiene cuatro ataques Ya ves Ah Bueno, voy a dejar el corte Por nada, gente Me cago en la No te sirve para nada A ver, explota ahora mismo Ya Vamos a dejarlo aquí ya ¿Ya? Vale Espera, estaba Vale, escapo Y ya está A ver Ya, ¿no? Ya Venga Vale, pues nada, gente Espero que os haya gustado De darle like, suscribiros Si no, si no, si no, si no Ojo, dale un comentario Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!